El corto de la semana Uy, mira, ovejas Por cierto, el corto del que vamos a hablar hoy se titula Six Shooter Six Shooter es una comedia negra que se centra en su protagonista, Brendan Gleeson Que acaba de perder a su mujer y va del hospital a casa en un tren destino Dublín En su mismo vagón, coincide con gente en su mismo estado de desazón Hasta que irrumpe un joven con una verborrea endiablada y marcadísimo acento irlandés Que no parece estar muy bien en la foto Poco a poco una situación tan cotidiana como cuatro extraños en un tren Nos llevará a ritmo de montaña rusa por momentos surrealistas, dramáticos y cómicos Hasta que el cúmulo de paradojas y emociones lleguen a su destino Sin duda los diálogos y líneas punzantes lanzados con frenética velocidad Hacen que debamos tener la Wikipedia al lado Para poder entender todas las paridas y ocurrencias que se nos sueltan Estas paridas van desde la versión a Marvin Gaye A los numerosos hijos de Rod Steiger A los asesinos en serie Fred y Rosemary Y o al tamaño de los jockeys Pero sin duda la anécdota más mordaz es la que hace referencia Confundiendo el parecido de un bebé fallecido con el cantante del grupo Bronsky Beat Un grupo ochentero muy aficionado a los intes Que seguro que amenizó más de una parranda del día El título del corto, Six Shooter, hace referencia a un tipo de revólver que lleva seis balas Con lo que podemos pensar en un género como el western Pero claro, la referencia, el homenaje no se queda solo ahí Sino que la ambientación se desarrolla principalmente dentro de un tren Muy de western también Y el clima del tiroteo también nos puede recordar a otros grandes tiroteos del género Muy alopequimpa Y a películas como Bonnie and Clyde Y a momentos clave del cine de directores como John Bush, salvando las distancias En cuanto a diálogos y personajes, Six Shooter también nos recuerda a películas de Guy Ritchie Por su tono coral A Tarantino, a Scorsese y también al de los hermanos Coen Todos comparten el uso de una negra ironía Y la búsqueda de la empatía y la ambigüedad hacia personajes Que de entrada nos parecerían moralmente escorta Six Shooter ganó el Oscar de la Academia en Hollywood en 2006 Y allí estaba su director, Martin McDonough Seguó el detalle de dedicar el premio a todo su equipo A los actores y en especial al joven Rudy Conroy Que se pasó 22 horas en inmigración del aeropuerto de Estados Unidos Por una infracción con su pasaporte El caso es que lo mandaron de vuelta a Irlanda Y se quedó sin pisar la alfombra roja de los Oscar En el reparto de Six Shooter destaca especialmente su protagonista Un peso pesado de la interpretación como es Brendan Gleeson Este actor irlandés que debutó tardíamente en el cine con 34 años Es un actor de esos que llamamos solventes Que nunca saldrá mal parado a pesar de que la película sea un truño La hemos podido ver en Braveheart de Mel Gibson En la saga Harry Potter En Guns of New York de Escocese En Sufragistas, Troya O en la más reciente Paddington Gleeson por cierto ha visitado ya un par de veces el festival de cine de Donosti Una de ellas con la película Las flores de Harrison Nada menos que con Adrian Brody también que lo tenía de compañero Mira, mira, ahí estamos los tres juntos Ay, cómo pasa el tiempo En el corto podemos encontrar también haciendo un pequeño papel Al hijo del propio protagonista, Brendan Gleeson El actor Dolhan Gleeson ha cogido con fuerza el testigo de su padre Y ya podemos verle en grandes películas como Ex Machina, El Renacido O la última saga de Star Wars, nada menos Y también, por cierto, en uno de los mejores capítulos de la serie Black Mirror En la dirección de Six Shooter tenemos nada menos que a Martin McDonough Genial director que comenzó como dramaturgo de éxito en los escenarios británicos Hasta que sin nada de experiencia en cine Rodó Six Shooter Su primer cortometraje en celuloide A partir de ahí han seguido películas de éxito y de culto Como Escondidos en Brujas Por la que estuvo nominado también al Oscar de Mejor Guión Original Después la desconocida y un tanto desconcertante, aunque divertida Siete Psicópatas Y por último la especialmente galardonada Y con razón, tres anuncios en las afueras En definitiva, Six Shooter es un cortometraje excelentemente narrado Con un ritmo muy ágil y divertido Que a lo largo de sus 26 minutos Será capaz de ponernos una sonrisa en la cara Hasta en la situación más incómoda Nos vemos en Donoskip ¡Suscríbete!